¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Yo soy Marisol Pertada, soy de aquellas personas que no me conocen y en el video de hoy estoy muy, muy, muy emocionada Sí, estoy muy, muy emocionada porque quiero primeramente agradecerles a ustedes por todo su apoyo incondicional, por toda su buena vibra, por todos los comentarios realmente es una comunidad muy bonita ustedes han hecho que yo sea una mejor persona, que yo quiera mejorarme cada día que me prepare cada día, que quiera aportarles más ustedes me han hecho que yo retome este canal porque yo sé que últimamente no he sido la más consistente del mundo y por mis ocupaciones, por mi trabajo, también por la escuela no he sido así consistente y en eso ando luchando, en eso estoy, en esa disciplina dale que duro, dale que duro, entonces estoy en eso, en creando contenido para ustedes que quiero que esto que ustedes me han regalado siga creciendo y que más personas lleguen a formar esta bonita comunidad que precisamente por eso les quiero regalar algo de mí, de mi humilde bolsillo pues para agradecerles por los suscriptores, por esta comunidad que ha crecido y porque por todo el amor que ustedes me han dado son muy lindos porque me llenan bastante, porque hay personas que se han beneficiado con los videos que yo hago con lo mucho o poco que yo he compartido y eso me llena bastante el saber que les he aportado que les he cambiado vidas, que les he hecho de alguna manera algún impacto en sus vidas eso me llena, no tienen idea, me van a hacer llorar oh my god muchas gracias a ustedes hay a veces que... hasta yo misma me lo planteaba, o sea, sería bueno que yo siguiera subiendo videos a YouTube este... con la escuela y con mis cosas les digo, yo pensaba... mmm... no y el ver que ustedes se siguieran suscribiendo eso me va a decir, no, tú tienes un propósito y síguele entonces vengo con mucha fuerza y gracias a eso, este... es el sorteo estoy muy muy contenta muy contenta y muchas gracias a ustedes muchas gracias por todo, por todo, por su buena vibra y bueno, este... para las personas que me siguen en Instagram sabrán que a pesar de que no ha estado muy activa aquí en YouTube allá en Instagram sí, ya he estado todos los días más activa ya subiendo contenido al feed y en las historias estoy todos los días compartiéndoles cosas así de mi estilo de vida pues eso es una señal de que quiero y estoy haciendo otros proyectos para ustedes para empezar, antes de hablarles lo que ustedes se pueden ganar también recuerden que vamos a estar haciendo el 6 de noviembre un detox de 5 días para desintoxicar el hígado este detox va a ser fuerte en el sentido de que si quieres una limpieza extrema haciendo específicamente, como les digo, para el hígado que es un órgano que depura muchísimo en nuestras toxinas es un órgano muy importante, metaboliza las razas ahí se da todo lo que uno le mete aparte, bueno, también a nuestros filtros del cuerpo pero ahí es uno de los principales entonces, si estás interesado pues simplemente te voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace donde tú te puedes ir para meterte a un grupo privado de Facebook y ahí te va a enlazar para hacer el detox para las personas que estén interesadas simplemente tienen que ser mayores de edad, obviamente no estar embarazadas y bueno, siempre y cuando también tu doctor crea que todo está bien si tienes alguna contraindicación pero de ahí de fuera está bien y si estás lactando, ya es cuestión tuya porque bueno, también ya les había comentado en mi video anterior que no es como que lo más sano dar una teta con toxinas pero ya es cuestión tuya yo, en mi caso personal, lo que yo haría sería sacarme la leche en esos días que voy a estar haciendo el detox y después seguir amamantando y congelarla obviamente en la leche pero si no, esperarme cuando termine mi proceso de lactancia después desintoxicarme así que las personas que se quieran unir vale ese día y ese mismo día en mi cuenta de Instagram por medio de un live voy a estar anunciando a los ganadores de este sorteo y bueno, ¿qué te vas a ganar? ya, por fin una maravilla de productos que he estado utilizando este, para empezar son varios superalimentos son 37 para ser exacta superalimentos tiene whipped cream salvado de trigo que les he comentado muchísimas veces que es como una diálisis en la sangre realmente te limpia bastante también tiene brócoli tiene coles de brucela tiene una uña de gato que ayuda a desintoxicar el hígado tiene lo que es la espirulina que la espirulina es muy difícil de manobrearla porque no debes de tocar con metal y debe ser con plástico o con madera porque si no pierdes su efecto tampoco debe ser en calor tiene macha tiene muchísimos beneficios esto me super encanta entonces un scoop de esto en un licuado es una maravilla igual en mi Instagram les comparto muchas recetas de licuados y también se van a estar ganando lo que es este otro que es una bebida energetizante yo no soy de tomar bebidas energetizantes pero este me ha cambiado a mi la manera de pensar porque es el único producto hasta ahorita en el mercado que me ha gustado desde que yo cambié mi estilo de bebida yo nunca había probado bebidas energetizantes porque les tengo de verdad mala fe por lo que tienen pero este no por los ingredientes tiene vitamina B12 que eso es muy bueno para nosotros los veganos ya saben y aparte de que si tomas B12 pues tienes el sistema inmunológico más alto refuerza el sistema inmunológico también lo que son las neuronas en cuestión del cerebro lo necesitamos para estar más ágiles también tiene electrolitos naturales la L-carnetina que es un aminoácido que va a ayudar a procesar a metabolizar las razas otra de las cosas es que también tiene la chisandra berry que es una plantita muy buena entre otras cositas entonces esto nada más lo pones con agua lo revuelves y te lo tomas este también podrían pero yo siempre se los recomiendo con un licuado sería mejor pero si no así también se van a poder estar ganando estas capsulitas todo está nuevo yo les estoy mostrando lo que yo ya he utilizado lo que estoy utilizando este está este es el que estoy utilizando y así básicamente es su polvo de ustedes este es el polvo de los superalimentos o sea este otro es del que yo ya abrí acá todo lo demás todo lo de ustedes es nuevo todo les va a llegar bien empaquetadito igual este este está sellado ni siquiera lo he sacado de su taja porque es para ustedes pero este básicamente es un prebiótico probiótico y tiene una super tecnología aquí en la cápsula tiene dos cápsulas este el tenerlo juntos es muy bueno ustedes ya han escuchado seguramente hablar de lo que son los probióticos que es una maravilla los probióticos pero básicamente el prebiótico es un tipo de fibra que aparte es el alimento de los probióticos entonces los probióticos y probióticos van de la mano y los probióticos ya saben que ayuda a reforzar el sistema pues de la flora intestinal entonces también por ende va a reforzar el sistema inmunológico va a ayudar a que tengamos mejor digestión si tienes colitis y todas esas cosas de mal estreñimiento esos achaques en cuestión del estómago yo considero que yo soy una persona que come bien pero con esto he sentido todavía mala diferencia así que por si teníamos una digestión pues ahora tengo hasta mejor este me ha encantado y se toma una cápsula en ayunas antes del primer alimento con agua con su litro de agua ustedes se lo toman y también esta cápsula de probióticos y probióticos básicamente pues son una tecnología de que les digo una cápsula por fuera y adentro tiene otra pero antes de llegar a la cápsula de más adentro tiene lo que es aceite de linaza que yo les he recomendado mucho a ustedes mis chicas el aceite de linaza para la cuestión hormonal y también tiene lo que es jengibre cúrcuma y regaliz la regaliz es una planta también antiinflamatoria y que ayuda con el tema de la digestión y que decir del jengibre que ya les he hablado de él también antiinflamatorio antiinflamatorio y antioxidante y ayuda con el tema de la digestión igualmente la cúrcuma los dos componentes son igual entonces lo tiene y lo recubre entonces tú te tomas esa pastillita y cuando llega al estómago es finalmente cuando se abre la última pastilla que está a mero adentro para que lleguen las colonias vivas de las bacterias que necesita nuestro cuerpo y básicamente nosotros al nacer nacemos con bacteria buena que con el tiempo cuando le damos la comida procesada esa comida ácida se van muriendo entonces en vez de alimentar las bacterias buenas alimentamos las bacterias malas entonces básicamente esto va a ayudar muchísimo a reforzar tus bacterias buenas en tu flora intestinal y bueno pues eliminar lo que es las bacterias malas porque no lo podemos evitar si es que eres una persona que come procesado y aún así pues a veces no siempre podemos comer limpio y el cuarto producto que les voy a estar regalando va a ser este un colágeno pero no es colágeno es no no es colágeno y más este para las personas que somos veganas no consumimos así bueno que comemos a base de plantas prefiero decirlo si no es la llave del colágeno va a ser que tu cuerpo produzca colágeno miren yo nunca en mi vida he probado un colágeno de los que venden allá afuera porque básicamente es tejido animal es hueso son cartílagos todo es así en crudo lo muelen lo pulverizan y eso es lo que te dan pero ese es el colágeno tu cuerpo no funciona así tu cuerpo no puede producir colágeno de esa manera entonces lo que tu cuerpo necesita para producir colágeno es consumir vitamina C y es lo que yo siempre decía bueno comiendo a base de plantas usted va a agarrar lo que es la vitamina C pues este tiene la vitamina C para que ayude tu cuerpo a producir colágeno además de que la vitamina C es un antioxidante o sea es decir la vitamina C se va a sacrificar por ti para no dañar las células para evitar el daño celular la vitamina C es un antienvejecimiento natural por ende y básicamente pues el colágeno es necesario no solamente para que el cabello que la piel que se vea lindo no 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 primero es internamente entonces si usted necesita reparar un órgano que las articulaciones andan mal algo o que una lesión o lo que sea necesita que su cuerpo produzca colágeno para ir a reparar ese órgano y ya que es usted reparado internamente ya se le va a ver usted reflejado en la piel en el cabello acá lindo precioso y hermoso es un polvo como este no lo tengo aquí ahorita porque no me ha llegado pero en cuanto me llegue pues se los voy a poner para el ganador además este producto también tiene aminoácidos de origen vegetal porque déjenme decirles que todos estos productos tienen muy buenos ingredientes ingredientes orgánicos son de origen de plantas son veganos no están testeados además en animales y bueno también tiene ácido hialurónico que el ácido hialurónico es una maravilla para el cuerpo es una maravilla porque es un lubricante natural lo tenemos en las articulaciones y lo tenemos en el cuerpo y con la edad lo vamos perdiendo así como vamos envejeciendo por eso como cuando nos estemos más grandes ya se nos dan arrugas y eso es normal envejecer es normal pero cuando uno come bien se alimenta bien usa productos que le puedan ayudar a verse mejor en cuestión celular pues se va a reflejar obviamente para retrasar lo que es el envejecimiento celular entonces tiene el ácido hialurónico que en la cosmética se utiliza bastante también tiene lo que es la biotina que es la B7 y básicamente esta vitamina por no decirles mucho es muy conocida por ayudar a acumular el crecimiento del cabello de forma natural y básicamente eso es lo que se van a ganar pero voy a dividir el sorteo en dos ganadores usted imagínense que este es el colágeno porque les digo que no lo tengo pero el primer ganador se va a llevar lo que es el colágeno y la pastilla de prebiótico probiótico para el primer lugar y para el segundo lugar o el otro ganador se va a llevar lo que es el polvo de los super alimentos y la bebida en el ejercitante va a estar dividido en dos ganadores dos posibilidades de ganar y básicamente el sorteo va a ser nada más nacional aquí para las personas que viven en Estados Unidos si vives en Estados Unidos y eres mayor de edad puedes participar lo siento por las personas que no viven en Estados Unidos pero no se preocupen no se me pongan tristes que próximamente después haré un sorteo internacional para que todas las personas tengan oportunidad de ganar no lo hago internacional por aquello de la paquetería y es mi primer sorteo y voy a ver qué onda y lo tenía pensado desde hace mucho hacer y lo quería hacer internacional pero si estoy viviendo hacia la paquetería es un rollo y luego no sé a qué país se va a ir entonces tengo que planear bien eso por mientras aquí para las personas que viven en Estados Unidos y lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram y darle like a la foto que voy a estar dejando por aquí y comentarme por qué te gustaría ganar y también de qué parte de Estados Unidos estás en qué parte vives y seguir las reglas del concurso porque allá voy a estar dejando en la descripción lo que tienen que hacer para participar obviamente tienen que estar suscritos aquí a mi canal y tienen que tener la descripción abierta para saber que realmente están suscritos y que son parte de mi comunidad y yo así enterarme no solamente va a haber este concurso este sorteo sino también en mi cuenta de YouTube Marisol Glow allá estaré sorteando otra cosa al mismo tiempo que este sorteo así que si quieres también puedes participar ir a mi cuenta secundaria que allá comparto cosas de belleza reseñas de productos consejos para la piel skin care todo ese tipo de cosas allá en mi cuenta secundaria que no tiene nada que ver con la alimentación entonces si tú eres mujer o tal vez eres chico y te interesas esa información pues si quieres adelante está abierta te agradecería que me visitaras por allá y también tienes más oportunidades de ganar porque allá va a haber dos ganadores así que si quieren participar en el sorteo lo único que tienen que hacer es ir a mi cuenta de Instagram y seguir las indicaciones les voy a dejar todo aquí en la cajita de información si están interesados y pues nada más que agradecerles muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo hasta el momento y bueno lo que se viene es grande gracias a ustedes nuevamente déjenme aquí en los comentarios todo lo que ustedes me quieran decir regálenme un like si este video les gusta porque así yo me doy cuenta que realmente este les está gustando este detalle del sorteo para yo seguir haciendo más en el futuro y no olvides suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo no se olviden que el día 6 de noviembre voy a estar anunciando el ganador en vivo en Instagram así que estén al pendiente va a ser en vivo y al azar para estarles mostrando quién es el ganador y vayan a mi cuenta de YouTube secundaria porque allá también habrá otros dos ganadores los quiero mucho nos vemos en el siguiente video bye bye chau Gracias por ver el video.